saludos trekkies bienvenidos a un nuevo vídeo del canal cosas de star trek espero que todos y todas estéis perfectamente bien de salud no como en los platos de rodajes de las próximas series de star trek que por algún positivo están todos en cuarentena en su casa sin poder trabajar en el vídeo de hoy vengo a hablaros de un nuevo cómic de star trek que desde esta semana mismo ya podréis encontrar en vuestras librerías especializadas en realidad nuevo nuevo no es se trata de una segunda edición del cómic star trek la ciudad al borde de la eternidad ponemos la intro y entramos en detalle sin ningún tipo de dudas la ciudad al borde de la eternidad es uno de los mejores capítulos de la serie clásica de star trek y siempre 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 está en los tops de los mejores capítulos de star trek de todo star trek no sólo de la serie clásica y es que el portal del guardián de la eternidad se ha convertido en todo un icono creándose juguetes como este pequeño set de construcción de mega blog de los que ya os hablé en una ocasión ha aparecido no sólo en el capítulo de la ciudad al borde de la eternidad de la serie clásica sino en un capítulo de la serie de animación también de la serie de la serie clásica y lo hemos visto recientemente en el capítulo doble terra firma de la tercera temporada de star trek discovery ayudando a philippa georgio a todavía no se sabe bien aquí a dejarla estabilizada con sus problemas que tenía a mandarla a un universo donde podremos ver sección 31 bueno aún no sabemos muy bien dónde está la emperatriz philippa georgio la ciudad al borde de la eternidad se publicó el cómic se publicó en septiembre del 2016 por el 50 aniversario de star trek la adaptación de este cómic no es del capítulo sino del guión original que escribió harlan ellison para él y aquí tenemos que parar un momento y explicar qué es lo que ha pasado vale o por qué hay estos bailes de lo que se emitió lo que se grabó lo que se escribió etcétera harlan ellison es un prolífico escritor que ha escrito especializado sobre todo en historias cortas de terror fantasía y sobre todo ciencia ficción lamentablemente murió el 28 de junio del 2018 pero poco antes poco antes va a pocos años antes autorizó la adaptación al cómic del guión original de la ciudad al borde de la eternidad este guión original incluía cosas que no se llevaron a la grabación del capítulo que vimos en pantalla los motivos por los que no se rodó tal cual fueron a mi parecer tres el primero que era demasiado largo de rodar el guión estaba pensado para durar una hora y poquito vale y los capítulos de star trek ya sabéis que duran 45 minutos si llegan por lo tanto había que recortar en algún lado para hacer los más cortos el segundo motivo fue que hubiera sido muy costoso de rodar hubiera habido que echarle billetes a la producción de ese capítulo porque porque el por el guardián de la eternidad no es un no es un portal no es una voz son más de una realmente existe una ciudad no sólo unas ruinas de una columna romana y un portal vale por tanto es una ciudad de verdad bueno hay varios detalles que hubieran hubieran que hubieran provocado eso no que se hubiera tenido que invertir en decorados en efectos especiales etcétera vale y la cosa estaba como estaba y dijeron que no y el tercer y principal motivo también a mi parecer es que jen rodenberry se negó en redondo a grabar parte de lo que en ese guión ocurría es decir los oficiales de la flota estelar los las personas de este futuro utópico jamás de la vida caerían en ciertas depravaciones en ciertas bajezas que ocurren en este guión por lo tanto esto no representa el futuro esperanzador de la humanidad por lo tanto no lo vamos a grabar y se descartó harran ellison no sé muy bien por qué vale me imagino que se desvinculó del proyecto o no lo no lo sé no lo sé exactamente habría que investigarlo pero lo cierto es que las personas que hicieron estas adaptaciones finales no fue harran ellison fueron productores y otros guionistas que estaban en plantilla de star trek y yo creo que muy sin que harran ellison estuvieran de acuerdo pusieron tijeretazos por aquí por allá cambiaron cosas que es lo que finalmente se ve en el capítulo no quiero entrar en detalle de qué cosas son diferentes vale pero las cosas del guión original vale las cosas diferentes del guión original están por un porqué y el guión original tiene mucho sentido explicándolo con todas estas cosas diferentes que no llegaron a la pequeña pantalla no cualquier caso en cualquier caso eso pues eso es una muy buena adaptación vale del guión original insisto el cómic incluye varios extras explicando el cómo se hizo esta adaptación que harran ellison tenía que haber salido en interpretando un pequeño papel en el en el capítulo que al final no pudo ser y también hay tres o cuatro páginas dedicadas a descubrir todos los guiños todos los pequeños huevos de pascua que el dibujante y que el guionista han ido poniendo a la vista de todos y se nos explican eso viñeta por viñeta cuáles son estos pequeños huevos de pascua por aquellas casualidades hipócritas del destino ese mismo año harlan ellison ganó por este mismo guión original ganó el premio a mejor guión de una hora de duración por la wga que es una especie de asociación de guionistas y escritores de eeuu y eso bueno no se me llama la atención eso no que por un lado premien el guión como mejor guión de una hora de un medio metraje de una hora de duración y por el otro en star trek no encajara y tuvieran que aplicar recortes y pequeñas diferencias narrativas en lo que se ve en pantalla es diferente es lo mismo es similar vale lo que se grabó finalmente es similar pero con ligeras diferencias versus al guión original y esas pequeñas esas ligeras diferencias yo creo que son importantes y insisto en el guión vale encajan perfectamente y y se disfruta mucho vale entonces el cómic vale disponible desde septiembre del 2016 primera edición agotadísima vale a la cosa de un año si llega a esta edición quedó agotada del mercado vale ni en imprenta perdón ni en ni en los almacenes de dracul ni en los almacenes de distribución se puede encontrar ya este cómic por lo tanto cero patatero y la propia demanda del mercado vale porque todavía hay gente interesada en él bien por no comprarlo en su día bien por ser insisto uno de los capitulados top de star trek ha obligado entre comillas a dracul a crear a publicar una segunda edición a hacer una nueva remesa una segunda edición y aprovechando la ocasión lo hemos hecho más grande y más dura vale hemos hecho una edición un pelín más grande con edición en tapadura en cartón el contenido del cómic es el mismo es exactamente el mismo cómic y los extras también son los mismos sólo que se han aplicado alguna pequeña alguna pequeña modificación en algún titular en alguna pequeña falta de ortografía detectada posteriori vale por lo tanto es la misma edición súper recomendada para los que no compraste el original en su día si te quedaste sin este ahora es tu momento para comprarlo si tienes este y eres una fan coleccionista como yo que no puede resistirte el comprar cualquier cosa que tenga star trek en mente también insisto va a quedar de lujo en tu estantería ahora os haré pequeñas pequeñas capturas de pantalla con el móvil pequeñas fotografías para que veáis un poquito un poquito la diferencia el dibujo de jk woodar este dibujo completamente manual del que también hay un extra hablando de cómo se creó vale luce mejor que nunca en estas páginas tan grandes y y qué decir qué decir qué decir que no es a preso que no tengáis poca prisa es decir que no tengáis todo el tiempo del mundo en comprarlo porque según las primeras estimaciones y los primeros números de la imprenta esta segunda tirada va por el mismo camino de agotarse vale y se han servido la gran mayoría de ejemplares en librerías el tanto por ciento de devolución se espera que sea muy poquito vale muy bajito por lo tanto lo dicho si no lo comprasteis en su momento aprovechar salir corriendo a vuestra librería especializada para no quedaros sin ha dicho esto dicho esto tengo varias propuestas para vosotros la primera es que me dejéis en los comentarios no sólo que os ha parecido la historia si lo tú si lo comprasteis en vuestro momento en su momento si os habéis decidido ahora a comprar la nueva edición vale no sólo quiero que me expliquéis eso sino que también me gustaría saber si quién de vosotros está dispuesto a hacer un pequeño club de lectura virtual de este cómic vale aquellos de vosotros interesados vale nos apuntaríamos en un canal de texto privado del canal de discos del servidor de discos de este canal donde en privado hablaríamos un poco de eso de fechas horas para hacer este club de lectura de cómo se podría un poco estructurar y pues eso el día y la hora quedaríamos con los interesados y haríamos eso pues un club de lectura del cómic la ciudad al borde de la eternidad edición virtual donde hablaríamos eso no pues de las diferencias que hay entre el guión original y lo grabado de cosas que nos han llamado la atención en el cómic vale de cualquier de un poco de otras obras de harran ellison etcétera etcétera un poco lo lo que se tercie y la segunda cosa que quiero proponeros también es si queréis hacer o si encontráis interesantes hacer una sesión de preguntas y respuestas con los con todos los integrantes con todos los editores de la editorial dracul encargados de traer cómics de star trek a españa yo creo que puede ser interesante a hacer una reunión con ellos vale lanzarles varias preguntas quejas sugerencias críticas tirones de oreja no sé decirme si os parece interesante yo ya os puedo avanzar vale la gran mayoría la gran mayoría de vosotros lo sabéis que soy uno de estos cuatro editores de dracul encargados de traer star trek si no lo creéis buscar mi nombre aquí abajo en los créditos y ayer tuvimos una reunión ayer miércoles tuvimos una reunión donde eso donde hablemos de cómo había quedado la tirada de imprenta de cómo estaban funcionando los números en distribución de las primeras librerías que ya lo tenían de las de las ventas propias en nuestras en nuestras la web propia de dracul por ejemplo en star trek comics punto es y se han marcado también un poco los las siguientes los siguientes pasos entonces no estoy autorizado directamente pero no pasa nada no creo que me vayan a reñir por eso javier lo siento el siguiente paso es publicar o acabar de acabar de meterle el acelerón al trabajo que ya tenemos avanzado del cómic star trek picar camba vale la idea es eso pisar el acelerador para que esté a finales de verano septiembre y la idea es también continuar con el cómic del conflicto de q previsto para noviembre noviembre diciembre de este año y si no ya sería para enero febrero del siguiente pero estos dos ya están en la línea de salida vale para pisar el acelerador y acabarlos lo antes posible tenemos ya deberes tenemos ya trabajo pendiente para ver para estudiar qué siguientes títulos vamos a traer por lo tanto si alguno también tiene alguna sugerencia de uy yo he visto que hay este en eeuu o me han reencomendado he visto que tal pascual no sé qué también nos podéis dejar vuestras opiniones y ya está que me enrayo más que una persiana ya lo sabéis dar un buen like dejar los comentarios que os ha parecido el cómic si participaréis en un club de lectura sesión de preguntas y respuestas para los editores de dracul que los engaño y los traigo aquí para para sablearlos y ya está y suscribiros al canal darle un buen like etcétera etcétera lo que ya sabéis y nos vemos en la última frontera buenas lecturas chicos ¡Gümosle! ¡Gracias por ver el video!